Vamos a ver ahora el polimorfismo. El polimorfismo es una de las características más importantes que tiene la programación orientada a objetos. Por ahora nosotros hemos empezado a ver la principal que es la herencia, pero polimorfismo es una característica muy valiosa y muy importante del paradigma. Entonces, primero, ¿qué es el polimorfismo? Vamos a ver, esta sí es una característica particular de un lenguaje de programación orientada a objetos. El polimorfismo es un concepto que fue definido para este paradigma, de tal forma que con el polimorfismo nosotros vamos a ver objetos que pareciera que se comportan diferente dependiendo de diferentes circunstancias. Polimorfismo significa de muchas formas o de diferentes formas, ¿no? O morfo realmente es como de sus características. Entonces, vamos a ver esto, el polimorfismo, como una característica de los objetos para dar una respuesta distinta o comportarse distinto de acuerdo a los parámetros o de acuerdo a lo que se está ejecutando durante su invocación. Y un objeto polimorfismo es, este lo podemos ver como una entidad que tiene valores diferentes durante la ejecución de un programa. Aquí vamos a ver que hay tres tipos de polimorfismo y uno de ellos, nosotros ya lo vimos, lo hemos estado usando. Es el de la sobrecarga. Este es el más popular, el que normalmente usamos más. Y este se aplica cuando existen métodos con el mismo nombre en las clases. Entonces, este es muy, muy famoso, ¿no? Ya lo hemos estado usando. También está el polimorfismo paramétrico. En el paramétrico, nosotros vamos a ver clases que tienen, dentro de la definición de la clase, tienen varios métodos con el mismo nombre, pero lo que cambia entre los métodos con el mismo nombre son sus parámetros. Por eso se llama paramétrico. Lo que cambia puede ser el número de parámetros, el nombre de los parámetros, el tipo de los parámetros, pero debe de haber diferencias, ¿no? Y el método que se ejecuta se decide en tiempo de ejecución. ¿Por qué? Pues porque depende de qué parámetros se están instanciando para que ese método sea el que se ejecuta. Y existe otro, que es el de inclusión, que este es cuando se llama un método sin tener que conocer su tipo, y de esa forma, pues, no se va a saber las especializaciones, ¿no? Las clases especializadas, y este de inclusión es, pues, se trabaja con interfaz común, con una plantilla común. Entonces, vamos a ver hoy los dos primeros. Vamos a ver el ejemplo, que ustedes ya han utilizado la sobrecarga de métodos, que este es el más común, pero lo vamos a ver un poquito más aplicado, ¿ok? Tenemos esta jerarquía de clases. Ahora, es muy importante que vean que el polimorfismo va de la mano con la herencia. Vamos a trabajar mucho el polimorfismo en este curso. Vamos a ver varias formas de ejecutar el polimorfismo en diferentes tipos de recursos que hay en Java, ¿no? Entonces, aquí tenemos esta jerarquía de herencia, que quiere decir que estamos haciendo un polimorfismo con una sobrescritura en una herencia, ¿sí? Tenemos la clase animal. Esta clase animal es una clase normal, clase base, con la que vamos a partir. Tiene su método constructor, vean, esta bolita con la C significa que este es el método constructor de la clase animal. Luego tiene un método que es el de hace sonido y el get nombre y set nombre, ¿no? Estos son getters y setters para esta clase. Y tenemos entonces estas tres subclases, que es perro, gato y guajolote. Las tres subclases se heredan de la clase animal. Y vamos a ver el polimorfismo sobrescribiendo el método de hace sonido, hace sonido y hace sonido. Y también sobrescribiendo el método de get nombre. Aquí vamos a usar la sobrescritura. Y como se van a dar cuenta, no vamos a usar aquí el método toString. Sin embargo, el método toString, cuando nosotros lo hemos estado usando y redefiniendo, hemos estado haciendo este tipo de polimorfismo. Bien, ¿cómo va a ir la clase animal? Y además, exactamente, ¿qué métodos vamos a sobrescribir? Bien, primero, bueno, pues, la definición de la clase base es esta, la clase animal. Vean cómo tiene un atributo privado, que es el nombre, su método constructor. Y luego, este método hace sonido. Es un método que devuelve un string. Lo único que tiene es esta devolución formateada. Por cierto, van a ver esta diagonal T, que es lo que hace. Con este return, pues, lo único que está indicando es como que hace algún sonido. Pero como esta es la clase base o la clase general, pues, todavía no sabemos de qué animal se va a tratar. ¿OK? También tenemos el método getNombre, para conocer el nombre del animal. Y el setNombre, ¿no? Entonces, esta es la clase base. En una de las primeras clases que van a heredar de animal, que es este gato, tengo el método constructor de la clase gato. Este método constructor de la clase gato, vean aquí, para hace sonido, este lo vamos a sobrescribir. Y lo que va a hacer diferente, este hace sonido devuelve lo que ya nos dice súper hace sonido. ¿Quién es súper hace sonido? Súper hace sonido es el método hace sonido de la clase padre. Y aquí comienza el texto, hago, y en la clase gato, pues, le va a agregar esto, el miau. Entonces, esto es sobrescribir la clase hace, el método hace sonido de la clase padre. Y también vamos a hacer una modificación especial sobre uno de los getters. Normalmente, casi nada más definimos una sola vez el getter en una clase base y ahí lo dejamos. Pero también podemos aprovechar la sobrescritura de este método para decir algo más. Por ejemplo, soy un gato y me llamo tal, ¿no? Entonces, esta parte del super getnombre, nuevamente estamos haciendo uso de lo que me va a devolver este getnombre. Este getnombre sí depende especialmente de cómo se haya construido el objeto de la clase animal o, en este caso, del gato. Y lo mismo va a suceder con el perro. El perro también hereda de animal, tiene su método constructor, sobrescribe. Este es el polimorfismo por sobrescritura o modificando el método hace sonido. Igual, devuelve el hace sonido que viene en la clase padre más, pues, el sonido que hace el perro. Y lo mismo con el getnombre. Este, vean que es diferente, pero ustedes pueden jugar con los métodos. Conociendo lo que hacen, ustedes pueden hacer combinaciones, arreglar cosas, modificarlas. Por ejemplo, en esta primera parte usamos primero lo que devuelve el método hace sonido de la clase padre y luego un texto. Y en el segundo caso es primero un texto y después el método getnombre de la clase padre. Entonces, este es, este caso también está el guajolote y vamos a hacerlo en nuestro entorno, ¿ok? Para que tengamos el ejemplo completito. Entonces, bueno, voy a cerrar esto. Y voy a crear un proyecto nuevo. Pues, este le voy a poner el proyecto 8. Y listo, ¿ok? Entonces, en este proyecto 8, lo primero que voy a crear, pues, es la clase base, que es la clase animal. Aquí ponemos con el new class animal. Y ahí está. Esta clase animal, lo que le vamos a definir es un atributo privado, que es el nombre. Entonces, ponemos el atributo de tipo string nombre. Y ahí está. Luego, creamos un método constructor para esta clase con el source. Generamos un constructor con el nombre y listo. Ahí está. Y también necesito el getter y el setter. Entonces, con el source, genero un getter y setter a partir del atributo nombre y listo. El único método que sí tenemos que agregar, que es especial, es este método que va a ser el de hace sonido. Este, pues, tal cual. Me lo voy a copiar. Y aquí lo pongo. Puede ir arriba, puede ir abajo. Yo lo pego aquí. Entonces, aquí está la clase animal, con su atributo nombre, su método constructor, getter, setter, y este método, que es uno de los que voy a sobreescribir. ¿Ok? Bueno, ya que tengo la clase base, que es la clase animal, voy a crear una siguiente clase. Esta siguiente clase va a ser un gato. ¿Ok? Gato. Y en la clase gato, voy a poner aquí, extends animal, para indicar que hereda de la clase animal. Y con esto, agrego el constructor que me está pidiendo. ¿Por qué? Pues, porque la clase animal tiene un método constructor. Si se fijaron, aquí, en el ejemplo que nosotros tenemos, aquí está la clase animal, gato, perro y guajolote. En ningún caso, hay un atributo especial. Solamente hay sobreescritura de métodos. ¿Ok? Bueno, de dos de los métodos. Entonces, en el gato, no vamos a hacer, agregar ningún atributo, pero sí vamos a especializar con el polimorfismo lo que hacen los métodos que vienen de la clase animal. Vean, ponemos aquí con el botón derecho del mouse, source, me voy a ir al override. Vean, override, voy a seleccionar dos métodos que quiero sobreescribir, getNombre y haceSonid. ¿Ok? Esto es lo que me aparece, porque la herramienta me ayuda a generar esta plantilla de sobreescritura de métodos. Y siempre me va a mostrar, cuando hay una herencia, pues, la sobreescritura de métodos que vienen de la clase de la que yo heredé. Entonces, en el primer caso, en el getNombre, el nombre del gato, lo que vamos a agregarle es un letrerito, nada más que diga, soy un gato y me llamo. Y le concatenamos, pues, lo que ya hace el getNombre de la clase padre. ¿Ok? Vean, aquí nada más le estoy poniendo un letrerito especial. Este getNombre lo puedo usar, pues, precisamente cuando me interesa estar sacando la información del tipo o del nombre, parecido a lo que hacíamos con el toString, ¿no? Y en el caso del hace sonido, fíjense bien dónde lo voy a modificar. Siempre hay que tener mucha claridad en la sintaxis de Java, en dónde se puede meter algo que yo le quiero concatenar. Súper hace sonido, devuelve una cadena, ¿sí? Porque ahí dice hago. Pero ahora se lo voy a poner hacia la derecha. Por lo tanto, recorrí un poquito el final de esta instrucción, que es el return. Y le voy a concatenar el sonido que hace un gato. Entonces, aquí, bueno. Meow. Meow. Y ya, nada más. Eso es lo que le estoy agregando, ¿ok? Entonces, esta es la sobrescritura del método getNombre y del método asesonido. Voy a hacer ahora el perro, la clase perro. Esta clase perro, también, pues, vamos a decir que es un animal, por lo tanto, extends animal. Agrego el método constructor. El método constructor no va a llevar ningún atributo especial, el perro, nada. Y luego, sobrescribo los métodos nuevamente, los dos métodos, con botón derecho, source, override, implement, y nuevamente tomo getNombre y hace sonido. Entonces, estos dos métodos, lo que voy a hacer es modificarlos, ¿no? En el caso del perro, cuando diga getNombre, le voy a decir que me imprima, soy un perro y me llamo. Y esto es una concatenación de dos cadenas, ¿no? En el caso del asesonido, primero dejo que se ejecute el asesonido de la clase padre, y luego le concateno, pues, el sonido que hace un perro, ¿no? Guau. Guau. Y por último, el guajolote, hacemos una clase guajolote. Y el guajolote también hereda de la clase animal, igual que todos los casos que estamos haciendo. Luego, agrego el método constructor, aquí no modifico ninguna cosa, así va, ¿ok? Y luego, este, le modifico los dos métodos con botón derecho, source, sobrescritura, con el getNombre y hace sonido. Ahí está. Entonces, en getNombre, pues, este va a decir, soy un guajolote, básicamente, y me llamo. Y le concateno el nombre, ¿no? Y en el segundo caso, el sonido, pues, le tengo que poner el sonido que hace un guajolote. Este creo que está aquí, que no me acuerdo cómo hacen los guajolotes. Entonces, bueno, está muy difícil, ¿no? Qué bueno que no era una jirafa o un elefante, porque esos son un poquito más difíciles. Listo. Entonces, estos son las clases. Tenemos la clase animal, que es la clase base, luego el gato, el perro y el guajolote. Bien, vamos a hacer una clase principal para poder observar exactamente en qué momento sucede el polimorfismo, en qué momento se ejecuta esta forma distinta que tienen estos métodos, de getNombre y hace sonido, ¿ok? Entonces, hago una clase principal, clase principal. A esta principal le voy a poner un método main. Y en esta clase principal voy a hacer tres objetos, ¿sí? Los tres objetos, voy a hacer un gato, lo instancio con un new gato y solamente le pongo el nombre del gato, ¿no? Este, le ponemos, ¿cómo se llamaba? De Móstenes. De Móstenes. Este va a ser el gato. Ahí está. También voy a hacer un perro. Un new perro. Y lo único que le esté pasando es el nombre, ¿no? Y el perro, pues le vamos a poner que sea super can. Y finalmente un guajolote. Un guajolote. Un new guajolote. Y bueno, pues esto que se llama, este, pichurris. Listo. Lo único que voy a hacer aquí para poder ver el comportamiento, ¿no? Que tienen estos métodos polimórficos, por ahora los voy a imprimir directamente y enseguida voy a hacer un arreglo para que vean que el arreglo, puedo hacer un arreglo de animales con estos diferentes tipos de animales. Y ver el comportamiento polimórficos que tienen los métodos. Entonces, aquí con un system out print line, voy a poner primero el gato punto, en el gato punto get nombre, voy a saber el nombre del gato y me va a salir una forma distinta. En el otro, voy a poner aquí, en el siguiente voy a poner al perro y en el siguiente el guajolote. Aquí están. Este es el primer método, el método de get nombre. Luego, voy a hacer lo mismo para el segundo método, que es el de hace ruido, ¿ok? Hace sonido, más bien. Es ese. El hace sonido. Entonces, lo primero que vamos a ver es que estos métodos se llaman igual. Y vienen, por supuesto, gracias a una jerarquía de herencia. Sin la jerarquía de herencia, esto no se puede hacer, ¿ok? O sea, yo no puedo tener tres objetos distintos, cuyo método, o sea, si entre ellos no hay nada, nada en común. Entonces, los métodos no son polimórficos, ¿no? En este caso sí lo son porque tienen en común un ancestro que es la clase animal. Todos son subclases de la clase animal. Por eso es que estos métodos son polimórficos. Lo voy a ejecutar. Y vemos, ¿no? Es exactamente al momento, bueno, aquí están los métodos. Al momento de la ejecución, vean que aparece, soy un gato y me llamo. Y este de Móstenes, pues es el nombre, ¿no? El nombre que realmente le dimos al atributo. Soy un perro y este es el atributo distinto y soy un guajolote. Como ven, se va a ejecutar el método dependiendo del objeto que se trate. ¿Qué hay en esta parte de esta ejecución que es común? Hay un atributo nombre que está definido desde la clase padre y ahí es donde se asigna este valor. Y la parte que es cambiante es en las clases derivadas. Lo mismo sucede aquí, un poquito al revés, ¿no? El hago, hago y hago proviene desde la clase padre. Y las partes, el comportamiento variado o polimórfico se da en la ejecución de los métodos en las clases derivadas, ¿no? Entonces, aquí tenemos los tres objetos por separado. Un comportamiento polimórfico, nosotros ya lo habíamos visto con el ToString. Sin embargo, el ToString sí es un método que está definido para todo tipo de clase. Porque viene desde la clase object. Entonces, cualquier clase puede sobreescribir el método ToString para que los objetos que se instancian de cualquier clase puedan tener un ToString modificado, ¿no? Voy a hacer aquí, entonces, un arreglo de la clase animal, ¿sí? Aquí, pues, le voy a poner a este arreglo, lo voy a hacer chiquito, no va a ser así tanto. Va a ser mis animales domésticos. Y voy a hacer un new animal de tamaño 3, ¿no? Nada más. Ahora, este new animal de tamaño 3, igual lo podría yo poner de esta forma en unas instancias directas. Vean, vamos a probar esto. Ahí está. Vean, esta es una forma posible que tenemos de hacer la construcción de algún arreglo de objetos incluso distintos. Pero estos objetos distintos se pueden usar en esta construcción de arreglo de animales por una sencilla razón, porque hay una herencia, ¿sí? O sea, gato es un animal, perro es un animal y guajolote es un animal, ¿ok? Entonces, aquí estoy instanciando directamente el arreglo. Incluso, pues, si yo quisiera poner más de un animal, poner también, a lo mejor quiero poner otro guajolote. Aquí voy a poner este, pues, un segundo guajolote. Yo no me sé nombres de guajolotes, pero ¿qué tal los invento? Bien. Entonces, tenemos este arreglo que se llama domésticos, todos de tipo animal. Entonces, yo puedo hacer aquí, de forma muy sencilla, un ciclo que me permita recorrer este arreglo, comenzando desde la posición cero, mientras que I sea menor que el arreglo punto lente, que se llama domésticos punto lente. Y, entonces, imprimo las dos cosas, o imprimo una sola, como sea, ¿no? Pero aquí voy a poner el, para poner este, aquí no voy a usar al gato, por supuesto, que para que yo pueda imprimir sobre la iteración en un arreglo, yo tengo que usar el nombre del arreglo, que es domésticos en su posición y punto getNombre, ¿sí? Y lo mismo sería con el otro método. Domésticos en su posición y hace sonido. Aquí está. Y listo. Entonces, bien, esto es el ejemplo un poquito más flexible, ¿no? Porque yo puedo tener cualquier colección de animales y, entonces, ver el comportamiento variado que tienen estos dos métodos. Entonces, aquí, bueno, pues simplemente lo ejecuto y vemos, aquí sale. Aquí, soy un gato y me llamo Demóstenes, hago miau miau, soy un perro, me llamo Spercán y hago guaguá. Y así están, ¿no? Y soy un guajolote. Entonces, este, bueno, este es el comportamiento doméstico. También quiero que observen qué pasa con la T. Si se fijaron, aquí, nosotros tenemos en el hago, antes del hago, hay una T. Esto es un tabulador. Creo que en ninguna otra parte, ¿verdad? Aparecen tabuladores. Esto lo que me hace es una, genera un espacio, ¿no? Como un tabulador. Ustedes han usado los tabuladores en cualquier editor de textos. Vean, esto de aquí a acá es un espacio definido con un tabulador, ¿ok? Entonces, este es este primer ejemplo que tenemos del polimorfismo. Este es un tipo de polimorfismo que está basado en la sobrescritura de métodos, ¿ok? Entonces, bien, este es el primero. Sobrecarga o sobrescritura. Vamos a ver el segundo método, que este es el, el que es paramétrico, ¿sí? Voy a copiar esta clase y enseguida les voy a explicar exactamente qué es, ¿no? Porque es paramétrico. Aquí, en este mismo proyecto 8, voy a hacer una nueva clase. Esta nueva clase le voy a llamar, ¿cómo se llama? Ay, perdón. Esta cuadrilátero, cuadrilátero. Cuadrilátero. En esta clase cuadrilátero, nosotros vamos a hacer un tipo de polimorfismo paramétrico. ¿Por qué es paramétrico? Quiero que vean que esta clase tiene 1, 2 y 3 métodos que se llaman igual, ¿sí? Son 3 métodos iguales. Perímetro, perímetro y perímetro. Y si yo tuviera, pues, a lo mejor más cuadriláteros que quisiera yo poner el cálculo de su perímetro, pues podría seguirlos agregando. Entonces, vean cómo tenemos la repetición del mismo método, o sea, el nombre se repite dentro de la misma clase. Aquí no es una sobrescritura, esto es un nombre del mismo, un mismo método, pero, ojo, nosotros tenemos diferentes parámetros. Para el primero, como es el perímetro de un cuadrado, yo voy a hacer el cálculo del perímetro utilizando, pues, un solo parámetro, ¿no? Porque, pues, un cuadrado tiene cuatro lados iguales. En el caso del rectángulo, pues, le pasamos dos lados, porque son dos iguales y otros dos iguales, ¿no? Y en el caso de un trapezoide, utilizamos cuatro parámetros, que este, pues, los cuatro son distintos. Entonces, su perímetro es el cálculo de la suma de los cuatro, ¿ok? Lo voy a guardar y ahora lo vamos a probar para ver este tipo de polimorfismo. En todos los casos, cuando ustedes están haciendo la ejecución del polimorfismo, van a observar que el método se llama igual, ¿ok? Este es un método que se llama igual y se comporta diferente. Este también es un método que se llama igual, pero se comporta diferente. Ahora, este depende, pues, de los parámetros que se estén usando para saber cuál es, ¿no? Entonces, vamos a hacer para el cuadrilátero también una clase, esta la voy a llamar tester, nada más, para poder probar el cuadrilátero. Le pongo tester con un método main y en esta clase tester voy a crear, pues, tres figuras, ¿no? Para poder hacer el uso, ¿no? del cuadrilátero. Vean, primero voy a hacer un cuadrado y como todos los cuadrados y los, bueno, todos los que vamos a distanciar, que va a ser el cuadrado, el rectángulo y el trapezoide, los vamos a hacer de la clase cuadrilátero, ¿ok? Cuadrilátero, entonces, primero hago un cuadrado, el cuadrado es un cuadrilátero, por supuesto. Entonces, este le pongo un new cuadrilátero, ¿ok? Así, así, nada más. Y luego voy a hacer otro cuadrilátero, que este va a ser un rectángulo. El rectángulo voy a decir que es un new cuadrilátero. Y, por último, voy a hacer un trapezoide, igual va a ser un new cuadrilátero. Y vean, simplemente voy a imprimir, como hicimos en el ejemplo anterior, voy a imprimir el cálculo, ¿no? En este caso es el cálculo del perímetro de cada uno. Entonces, con un system, out print line, voy a poner el perímetro del primero, voy a ponerle tal cual, perímetro del cuadrado, cuadrado. Y en este le concateno lo que me devuelva cuadrado punto perímetro. Y le voy a pasar aquí algún valor. El valor, pues, puede ser un 4.2, por ejemplo, ¿no? Porque son, además, me permite pasar un doble. Entonces, cuadrado con perímetro 4.2, con eso lo puedo calcular. Para el caso del rectángulo, bueno, vamos a copiar esto. Aquí vamos a poner perímetro del rectángulo. Este, por supuesto, va a ser rectángulo. Y el perímetro que le voy a poner a este rectángulo, pues, no es el del cuadrado, ¿verdad? Este va a tener un valor más. Le voy a poner que un lado mide, por ejemplo, 4.5, y que el otro lado mide 3.0, por decir, ¿no? Este es un rectángulo. Y por último, tenemos el perímetro del trapezoide. El trapezoide debe de llevar cuatro valores. Entonces, en este caso, bueno, vamos a poner aquí unos valores. Aquí sí el tema de validar que son valores posibles. Entonces, es importante, 3.9, y luego tenemos un 3.7, y un 4.1, por ejemplo. Entonces, como ven, aquí mis objetos se llaman diferente para tener claridad de lo que yo estoy tratando de instanciar. Sin embargo, todos, todos, aquí son de una misma clase. Aquí no hay herencia, ¿sí? En este tipo de polimorfismo, que es el paramétrico, nosotros estamos usándolo en una sola clase. Es una sola definición de clase, y dentro de esta están todos los métodos, solamente con variaciones en sus parámetros. Entonces, el hecho de que nosotros lo llamemos de diferente forma el objeto, se trata en todos los casos del mismo tipo de objeto, o de la misma clase. Y dentro de la clase están las diferentes formas de usar al método. Entonces, este lo ejecutó. Y listo, ¿no? Como ven, en cada caso, pues me va a estar devolviendo el resultado. Aquí, por ejemplo, le pongo 0, pues me debe de dar el perímetro correcto. Ahí está, ¿no? En el segundo, bueno, pues es este, 4, 5, 4, 5 y 3, 3. Y este, bueno, pues es la suma de todos estos. Entonces, este es el segundo tipo de polimorfismo. Pero lo importante, digo, es que sí conozcan las formas como ustedes pueden estar redefiniendo métodos. El primero es mediante una jerarquía de clases. Aquí puedo generar de nuevo el diagrama, vean. Con el botón derecho me voy a New, Other. Selecciono el diagrama de clases. Aquí, pues le voy a poner un nombre. Pido que sí se pueda generar la imagen y todos los demás características. Y listo. Y vean, yo tengo esta jerarquía de la clase animal con un gato, un guajolote y un perro. Entonces, en el primer caso, el tipo de polimorfismo que tenemos es una redefinición, especialización de dos métodos, que es el método set, nombre, y hace sonido, que es definido desde la clase animal. Y en el segundo caso, es no hay herencia. Aquí tenemos solamente una clase con varios métodos para, con variantes en los parámetros. Entonces, esta es la segunda forma que tenemos para hacer polimorfismo. Bien.